¿Cuál es el tema de la investigación? La oportunidad, obviamente cuando la profesora nos menciona la oportunidad de investigación, dije que sí, yo fui el que le mencionó entonces a Anthony, mira una oportunidad más bien para ti, para mi sorpresa me ha encantado, porque uno piensa en animales, como que química ambiental, pero los animales viven en la naturaleza, así que siento que estoy aportando desde ya a que en verdad cuidar el ambiente donde habitan los animales, así que no sigo exactamente esa línea, pero sigo una línea que igualmente ayuda al mundo. Entonces, al participar en esta investigación pues me ha ayudado a conocer otros campos, el campo principal que yo quiero es la medicina, pero esta oportunidad pues me ha ayudado a expandir mi horizonte. Esta investigación me abrió los ojos, ha sido una gran experiencia y sí, me encantaría seguir participando en la investigación, comparto muchos intereses con Anthony, que le gusta la botánica, él y yo vamos a ser muy buenos amigos de aquí en adelante. Y nada, a través de esta investigación y de seguir adentrándonos en lo que es el campo de la botánica y la ecología, pues podemos aportar al mundo a través de las investigaciones futuras que esperemos que realicemos.